La quinta sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Gracias compañeras y compañeros vendedores vocales de las comisiones, principalmente también de la convocante, por su asistencia. Siendo las 1.16 minutos de la tarde del día 21 de febrero de 2022, iniciamos con la quinta sesión ordinaria y iniciando con el primer punto del orden del día, por favor secretario, le pido nombre lista de asistencia. Gracias, regidora presidenta. Tal como lo indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidora Liliana Ollia Frías. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidor Manuel Zavarado Romero Cueva. Estadita Poyer. Regidor Juan Carlos Villarreal Zavarado. Hago mención de que llegó un oficio en el cual se justifica por cuestiones de posible COVID. Y la de la voz, regidora Marta Estela Arismán de Fombole. Presente. Hago también mención de la lista de asistencia de la Comisión de Edilicia de Reglamentos, Cursos Justiccionales, Administración y Planeación Legislativa. Síndico Nicolás Maestro Landeros. En un momento, se incorpora en un momento. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Cérea Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidor Juan Carlos, hacemos la mención del mismo oficio. Regidora Karen Yisenia Cábalos Hernández. Presente. Asimismo, también tomamos lista de la Comisión Edilicia de Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Karen Yisenia Dávalos Hernández. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Manuel Lágera Gutiérrez. Ahorita se incorpora. Presidenta, le informo que se encuentra presente a la mayoría de los integrantes de esta comisión, al igual que las comisiones previvantes. Bien. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 60, para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tónalá, se declara la existencia legal de juego para poder sesionar, siendo las 1 de la tarde con 18 minutos. Agradeciendo nuevamente a todas las compañeras y compañeros regidores, bienvenido regidor, por su tiempo y apoyo. Por lo que le pido, secretario, por favor, continúe con el orden del día. Como la señora regidora presidenta, continuamos con el siguiente punto, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Primero sería lista de asistencia, declaración legal, lectura y en su caso aprobación del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior del día 24 de enero de 2022, dictámenes de la iniciativa con turno número 15 y 51 del regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, dictaminación de la iniciativa con turno 54, presentada por la regidora Marta Estela de Mendi Fombona, y dictamen de la comisión y diligencia de reglamentos múltiples jurisdiccionales, administración y planeación legislativa, por turno 33 y 38. Asuntos varios, clausura y término de la próxima sesión. Se somete a su consideración, compañeras y compañeros regidores, el orden del día y en votación económica se les pregunta a ustedes si es de aprobarse. Presidenta, le informo que el orden del día se aprueba por mayoría. Bien, pasando al cuarto punto orden del día, en relación con el acta de la sesión anterior del día 24 de enero de 2022, la cual les fue enviada a su correo electrónico para su lectura, sobre todo a los integrantes de la comisión y diligencia de momento artesanal, turismo y desarrollo económico, se somete a su consideración si es de aprobarse el acta o si tienen alguna observación. ¿Se aprueba? Presidenta, le informo que el acta de la sesión anterior se aprueba por mayoría. Continúe, por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el quinto punto del orden del día relativo al estudio y dictaminación de la iniciativa presentada por el regidor Edgar Osvaldo Bañales, con el turno número 15, respecto a la creación de una página web de comercio en línea, a través de la cual se promocionarán las artesanías de los quebradores conaltecas, haciendo de esto un punto de venta. Compañeros y compañeras regidores, también a sus correos, se les hizo llegar el proyecto de dictamen de la iniciativa del regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco, con el turno número 15, y modificado acorde a las observaciones obtenidas por las comisiones y diligencias coayudantes de Hacienda Municipal y Presupuesto y Gobierno Digital y Promoción de la Ciudad. Por lo que le pido al secretario, por favor, que dé lectura a los puntos destacados del proyecto de dictamen, que incluye, como ya mencioné, las observaciones realizadas por las comisiones en comento. Como lo ordena la requerida presidenta, en el acuerdo municipal, primero se apruebe en instruir a la Dirección de Promoción Económica y a Casa de los Artesanos, en conjunto con la Jefatura de Gobierno Digital y Redes, que se coordinen con la finalidad de que se hagan las gestiones correspondientes para realizar modificaciones a los procesos o manuales de sus dependencias y adecuar o modificar programas, así como realizar las gestiones ante instancias estatales o federales que llevan a atender el asunto barrio con turno número 15, en mención del cuerpo presente dictamen. Segundo, una vez realizadas las adecuaciones necesarias, se le informa a la Comisión de Diligencia de los trabajos realizados y sus avances. Tercero, se faculta al presidente, al síndico del ayuntamiento y a la Secretaría General a suscribir la documentación inerente al sentimiento del presente ordenamiento. Gracias secretario, compañeras y compañeros regidores, Manuel Nájera, y bueno, de antemano me disculpa, yo sé que sí debió haber sido el proceso y haber sido convocado de manera formal. Tuvimos una mesa de trabajo en donde sacamos algunos puntos que consideramos que eran importantes para que este acuerdo pueda transitar de una forma más correcta. Ahorita que estaba escuchando el dictamen, por ejemplo, no se incluye a la factura de gobierno digital. ¿Sí lo escuché? Bueno, igual, ese dictamen, por ejemplo, nos lo hicieron llegar al correo, pero no sé cuándo lo hicieron llegar hoy. El viernes. El viernes. Porque, por ejemplo, en Brasil todavía no lo teníamos nosotros. Entonces, no lo hemos podido revisar. No sé si de parte de los integrantes de la Comisión están de acuerdo, de acuerdo a lo que ellos ya leyeron, con lo que nosotros estuvimos viendo en la mesa de trabajo. Sí, se fusiona. Sí, está. Está acuerdo. Entonces, sería, sí, sería este, pues ahora sí que con la venida aquí de los compañeros que sí tuvieron la oportunidad de ver este dictamen, pues yo confiaría más que nada en su, pues en que lo vieron, en que pudieron revisarlo, que tuvieron el tiempo de revisarlo. Y pues en un acto de buena voluntad, más que nada, ¿no? Porque de antemano sé que no fue, pues en la forma correcta o en la forma usual, porque no se nos hizo la convocatoria, pues es que estoy aquí, ¿no? En áreas de que pueda avanzar este acuerdo y que ya se pueda dictaminar. Pero sí pedir, pues, que en próximas ocasiones, pues se le dé su lugar, ¿no? A cada una de las comisiones. Porque, bueno, creo que somos compañeros y es todo lo que se trata, que es de que trabajemos en concreto. Creo que lo dejo como una aportación. Y, pues bueno, sí iba a tener mi aprobación, pero sí quería, ¿no?, manifestarlo. Porque creo que no se hicieron las cosas de la manera, pues, más correcta, ¿no? O en la forma en la que uno desearía que fuera de acuerdo al reglamento, de acuerdo a cómo hemos venido trabajando. Gracias. Nada más para comentar. En el tema de proceso, pues, dimos cumplimiento a entregar en tiempo y forma los dictámenes. Inclusive, pues bueno, se había autorizado previamente por parte de la admisión convocante para poderlas enviar a ustedes. Desafortunadamente, su servidora, por motivos de salud, estuvo casi cuatro semanas sin estar atendiendo estos temas. Y, más bien, pues también mis asesores, si no contamos con mucho personal, casi todo mi personal se enfermó al mismo tiempo a la parte de su servidora de COVID. Y, más bien, pues también yo decirles que la confianza de esas mesas de trabajo en las cuales no estuve yo presente, pude contactarme con la regidora, también integrante de ambas, de tres comisiones, de las cuales vamos a dictaminar, que precisamente se estaban haciendo estas mesas de trabajo y que nos mandaban las observaciones. Pude platicar con la regidora Celia la semana anterior y, precisamente, no habló nada más de un trabajo de su comisión en el ICA, sino también de la salud de la regidora. Entonces, ahora sí, no es una excusa, no es una justificación, son por temas de salud. Efectivamente, casi todo mi personal y su servidora estuvimos casi tres semanas fuera por motivos de salud. Y, en el tema de que desafortunadamente no se dio la oportunidad ni usted ni su personal de leer el dictamen, pues bueno, ya no es una cuestión de su servidora. Nosotros cumplimos con las 48 horas que nos pide el reglamento para entregar las dictaminaciones correspondientes. Entonces, agradezco esa parte también de las observaciones que nos hacen y reiterarles, no es una justificación, no pude estar tampoco presente en esas mesas de trabajo ni mi personal y confiar en la confianza de esa misma relación que tenemos como regidores, están incluidas las observaciones correspondientes en el presente educativo. Gracias. 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 También, un honor, un poquito de lo que está recibida Marta de Luz, estábamos convocadas las dos comisiones, pero sí faltaba la del gobierno municipal. Entonces, en aras de que caminemos rápido con los temas y podamos dar de salida, porque al final no tendría caso volver a turnar a la comisión, porque estaríamos retrasando los trabajos, puede poder colaborar ahorita y poder sacar el tema ya que ya lo tuvimos trabajado en la comisión. Entonces, no tendría caso volver a retrasar este punto cuando ya todos estamos de acuerdo. Nada más para poder abundar y poderlo aprobar, me gustaría que, para que no exista ninguna situación de que no supimos cómo quedó, que le diera lectura a su asesor técnico y en relación a eso poderlo aprobar. Acaba de mencionar, justo como quedaría el acuerdo municipal, si me permiten, lo lea su servidora. Se aprueba, primero, instruir a la Dirección de Promoción Económica y Casa de los Artesanos, en conjunto con la Cifatura de Gobierno Digital y Redes, que se coordinen con la final de que se hagan las gestiones correspondientes para realizar modificaciones a los procesos o manuales de sus dependencias y adecuar o modificar programas, así como realizar las gestiones ante las instancias estatales o federales, para que lleven a atender el asunto vario con turno número 15, en mención del presente cuerpo del dictado. Como punto segundo, una vez realizadas las adecuaciones necesarias, se le informen a esta comisión edilicia y a las coayudantes hay que anexar eso también, de los trabajos realizados en sus avances, y tercero, se faculta al presidente municipal síndico del ayuntamiento y a la secretaria general de este ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. Sería así nada más anexar que se informen también a las comisiones y servicios coayudantes del trabajo que se van a ver. La dirección de atracción a la inversión, ¿cuál? Esa tiene... Tiene, no, dirección de promoción económica de los artesanos. Porque estaba la de... De promoción. ¿Y casa de los artesanos? Atracción a la inversión. Esta de la inversión a la inversión. Más bien es la... Es la de la inversión. Nada más a esa... La de la inversión. Se había comentado que se iba a revisar un catálogo de... Una pregunta. De los demás integrantes de la comisión de fomento artesanal que estuvieron convocados también a esa mesa de trabajo. Y entonces sí un poco fue la mesa de trabajo. Fue con gobierno de Invitable, ¿no? Sí. Pero si estuvieron presos antes, porque eso hubo... Pues entonces sale la misma. No me convocó a mí tampoco, corredor, a esa mesa de trabajo. Pero hoy en día es que estamos enfermas. Pero es que... Bueno, es que hay una... Pero sí se convocó. No hubo la sesión. Ah, yo no... Déjenme comentarlo. Bueno, porque ya se terminó el tema. Ya no sé. Los demás están enterados del trabajo. Sí. Pero los demás integrantes estuvieron enterados. ¿Propió? Yo ya no fui convocado. No, no, no. No, le voy a decir por qué. El asunto aquí es que... Este... Bueno. Cuando se hace el turno de comisión, como convocarte queda la comisión de fomento artesanal. Y como cual subantes estaríamos haciendo municipal y gobierno y tal. Cuando yo pregunto sobre este asunto por el tiempo que ya pasó, porque estamos hablando de un turno, pues que fue de diciembre. Cuando yo pregunto, este... Bueno, ¿en qué va este tema? Porque no nos han convocado, no hemos asistido a ninguna mesa de trabajo. Es cuando hablo con el secretario técnico y me comenta que ya está terminado. Que ya habían hecho un dictamen que ya había sido aprobado por la comisión de fomento artesanal. Entonces, bueno, una vez que ya se dictamina y que ya está aprobado, pues lo que sigue es que las comisiones coadyuvantes puedan hacer un dictamen por separado, puesto que la comisión convocante ya dictaminó. Entonces, por eso es que se cita la mesa de trabajo, considerando que ya había un dictamen de parte de la comisión convocante. Esa fue la razón de que fuera de esa forma. Y bueno, se buscó él tener la comunicación. Bueno, desafortunadamente estaban enfermos. Y no se pudo trabajar en fomento. Pero bueno, aquí había la opción de que se pudiera pedir una prórroga al tiempo. De decir, bueno, no se pudo hacer el trabajo a través de las comisiones, en donde pudiéramos estar presentes las tres comisiones y poder hacer este trabajo en conjunto, en donde en todo momento yo entiendo y respeto que quien tiene el deber de convocar a las convocantes, pues es la convocante a las coadyuvantes. Entonces, yo así lo entiendo desde lo que es el reglamento. Y de hecho a mí me llamó la atención que hubiera un dictamen ya aprobado sin que hubiéramos sido convocados a un minuto de trabajo. Ese fue el motivo. Digo, ahorita se está dando de esa forma, yo lo dije en el inicio. Pues de lo que se trata es de avanzar. Es un acto de buena voluntad en donde lo que se busca es que podamos avanzar. Pero desde un inicio, pues obviamente no se sirvió por el protocolo que regularmente se hizo. Nada más para hacer mención a eso, inclusive en la sesión en diciembre, en donde se mencionó que se había convocado también al regidor Osvaldo, como quien presentó la iniciativa, y también a la reunión en la sesión 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 en la sesión. Pero bueno, igual para dar seguimiento y que ya de manera oportuna cumpliendo con los tiempos que nos engana el propio reglamento y estando la mayoría de los integrantes de las tres comisiones edilicias, no sé si quiera algún otro compañero o regidor hacer alguna observación. ¿Regidor? ¿Regidor Alineano? ¿No va a dar una observación? Sí. Solamente, bueno, pedir en próximas ocasiones. Yo entiendo que un correo electrónico, que a lo mejor se pueda uno encontrar en el pasillo y decir, este, regidor, que podamos platicar los temas. Sin embargo, creo que la formalidad es algo importante, ¿no? Yo en lo personal, si soy convocada a través de un oficio para decir, aquí ahora vamos a tener sesión cada día o vamos a tener una mesa de trabajo, realmente con mucho gusto lo agendo y lo tomo como algo, pues como algo serio, como algo formal. Sin embargo, si solamente es una plática en donde estamos tratando el tema, o solamente es un correo electrónico, no lo puedo considerar como algo oficial. Pero, este, creo que podemos hacerlo a través de oficio, ¿no? Está bien, el correo lo admito, que incluso yo ahorita estoy aquí viendo mi correo, sería cuestión de revisar a qué correo se lo mandó, porque aquí estoy revisando mi correo y no está, ¿verdad? Entonces, pues solamente creo que sí, bueno, podemos, puede ser de otra forma, ¿no? Creo que sí podemos cuidar más las formas y no estar en este tipo de situaciones. ¿Alguien más se desea hacer alguna solución? Entonces, ¿qué hace las modificaciones que nos mencionan? Efectivamente, trae un error de atracción a la inversión en lugar de promoción económica y si no tienen más observaciones al respecto, se somete a su consideración a los integrantes de la comisión convocante y de las comisiones cuotinantes, si es de aprobarse el presente dictamen. Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría. El dictamen con turno número 15. Gracias, secretario. Pasamos, por favor, al siguiente turno, que es el número 51. Continuando con el quinto punto del orden del día, relativo al estudio de dictaminación del iniciativa presentada por el retidor Edgar Luzgado Bañales, con turno número 51, respecto a instalar en el lugar que ocupa actualmente el Museo Tonaya las oficinas de vinculación, comercialización y promoción de las artesanías que a través de la plataforma digital de e-comercio se genere para ello. Asimismo, se autoriza la instalación en este lugar un museo interactivo en el cual los artesanos que forman parte del padrón de comercio electrónico impartan pláticas, talleres, conversatorios sobre sus ancestrales oficinas. Compañeras y compañeros regidores, también a sus correos se les hizo llegar el proyecto de dictamen de la iniciativa del retidor Edgar Luzgado Borosco con turno número 51, Edgar Luzgado Bañales, Edgar Luzgado Borosco, no, disculpa, Edgar Luzgado Borosco. Le cedo al secretario que por favor den lectura a los puntos destacados del proyecto de dictamen para discutirlo y ver si es de su aprobación. Como lo ordena el retidor presidente. Dentro del estudio de la iniciativa se considera que son facultades de la dirección de casa de los artesanos, tal y como lo señala el reglamento de gobierno y la administración pública del Ayuntamiento de Tondalá en su artículo 221 que estipula. La dirección de casa de los artesanos le corresponderá al cumplimiento de los siguientes objetivos. Promover una política de educación artesanal que prevea la creación de talleres, escuelas, centros de espacios donde se impactan conocimientos sobre el conjunto de disciplinas relacionadas con la producción, administración y comercialización de artesanías, así como fomentar la participación del artesano en estas actividades. Difundir entre las comunidades locales, nacionales e internacionales la cultura artesanal funalteca. En virtud del expuesto en párrafos anteriores, se determina que la dirección de casa de los artesanos y la dirección de cultura realicen las cuestiones pertinentes a atenderlo expresado en la iniciativa del regidor funente con relación a la propuesta de instalación en el Museo Tondalá, un museo interactivo en el cual los artesanos que forman parte del padrón impartan pláticas, talleres, conversatorios sobre su ancestral oficio, por lo que se determina que su solicitud se encuentra debidamente encausada y que sea atendida mediante las direcciones señaladas y se instruya para su seguimiento debidamente. Acuerdo municipal. Se aprueba al instruir a la dirección de casa de artesanos y a la dirección de cultura para que coordinen los trabajos con la finalidad de que se realicen las cuestiones correspondientes al realizar modificaciones a los procesos de las direcciones, adecuar o modificar programas que lleven a atender la iniciativa con turno número 15 en lesión del cuerpo del presente dictamen y conforme a sus opiniones e informen a la comisión dictaminadora de los trabajos realizados. Se faculta al presidente municipal, síndico del ayuntamiento y a la secretaria general a suscribir documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. Gracias, secretario. Compañeras y compañeros, regidores, síndico, este es el proyecto de dictamen y se abre espacio para sus comentarios. ¿Quiere hablar, síndico, ahora? Los demás integrantes que... Bueno, se somete a su consideración si es de aprobarse el dictamen y les pido por favor a los integrantes de las comisiones si es de aprobarse, que lo manifiesten. Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría. Continúe por favor, secretario, con el siguiente punto del orden del día. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente al dictamen de la iniciativa presentada por la regidora Marta Estela Rismén de Combona, con turno número 54, con referencia a la actualización del padrón de artesanos del municipio. Compañeras y compañeros, también a sus correos, se les hizo llegar previamente el proyecto de dictamen de la iniciativa presentada por una servidora con turno número 54, que tiene la finalidad de actualizar el padrón de artesanos con una serie de requisitos para tener una mayor certeza de lo que producen nuestros artesanos, teniendo en este caso como a la comisión edilicia como convocante, lógicamente la de Fomento Artesanal Jurismo y Desarrollo Económico y como coayudante a la de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa. Por lo cual le pido, secretario, por favor, que dé lectura a los puntos destacados del proyecto de dictamen para discutirlo y ver si es de aprobarse. La iniciativa en materia del presente dictamen tiene como objetivo realizar las cuestiones necesarias con la comisión convocante y la comisión coayudante en conjunto con la dirección involucrada, a efectos de que se pueda tomar una decisión de dictamen la más conveniente y presupuestalmente está al alcance de este hecho ayuntamiento. A su vez, dentro del estudio de la iniciativa, se solicitó a la dirección de casa de los artesanos que proporcionara el método que utiliza para recabar la información de los artesanos para su registro en el padrón, motivo por el cual hace referencia que la manera que llevar a cabo el empadronamiento es visitar cada taller del municipio recabando la siguiente información de cada artesano. Nombre del artesano. 2. Domicilio del taller. 3. Teléfono. 4. Técnica. 5. Nombre del taller. 6. Tipo de horno. 7. Si cuentan con algún vehículo. 8. Número de licencia municipal. 9. Registro ante el SAT. 10. Si exporta su mercancía. 11. Si cuentan con el credencial vigente del municipio o del estado. En virtud de los puestos en párrafos anteriores, se determina que la Dirección de Casa de Artesanos realiza la gestión pertinente funciones tendientes a atenderlo expresado por la iniciativa de la regidora oponente, por lo que se determinó que su solicitud se encuentra debidamente encausada y que sea atendida mediante la dirección señalada y que se instruya para su seguimiento debido. Acuerdo municipal. Se aprueba al instruir a la Dirección de Casa de los Artesanos con la finalidad de que realice las gestiones correspondientes para llevar a cabo la actualización del padrón de artesanos, implementando las acciones manifestadas en la iniciativa. Asimismo, el realizar las modificaciones necesarias en los procesos o manuales de la dirección que lleven a atender la iniciativa con turno número 54, en mención del cuerpo del presente dictado. Segundo, se informe y se presente la actualización del padrón de artesanos para la revisión y su correcta integración a la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico. Tercero, se faculta al presidente municipal, síndico del ayuntamiento y a la secretaria general a suscribir documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. Gracias secretario. Compañeras y compañeros regidores, síndico, este es el proyecto de dictamen, el cual gira en el sentido de poder conocer cuáles son las necesidades también de los propios artesanos y brindar así con ello un mejor apoyo, asesoramiento y capacitación de los artesanos. artesanos. Teniendo así entonces, se agrega la siguiente información misma que se solicita a la casa de artesanos que actualice, como lo es copia de identificación, copia del acta de nacimiento, comprobar domicilio Q, fotografías, la temporada de venta más alta de ventas, el tipo de materia prima que ellos están trabajando, las ramas artesanales que practican, las fotografías que pudiéramos tener del propio taller, el producto que elabora y que esto nos va a permitir inclusive con las otras iniciativas presentadas con anterioridad respecto a la promoción de los propios productos poderlos identificar, el número de artesanos que trabajan con ellos de manera activa y si pertenece a alguna organización o asociación artesanal. Por lo anterior entonces compañeras y compañeros, someto a su consideración el dictamen y si tienen algún comentario al respecto. Pues no teniendo ningún comentario al respecto, entonces les pregunto a los integrantes de las comisiones que si es de aprobarse el presente dictamen, no manifiestan. Presidenta, le informo que se aproban por mayoría. Gracias compañeros y compañeras regidores. Compañeras y compañeros regidores, también a sus correos se les hizo llegar el proyecto de dictamen de la comisión edilicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa con los turnos 33 y 38 que corresponden a las iniciativas presentadas por el regidor Juan Carlos Villarreal Salazar y por una servidora, en el cual ambas iniciativas contienen el objetivo de realizar una actualización al reglamento del concepto artesanal. Se somete entonces a su consideración si es de aprobarse el presente dictamen. Gracias. 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 Entonces retiramos el turno esperando que puedan tener sus observaciones y que salgan llegar más bien a la comisión convocante. Porque es la que nosotros somos coayudantes. Nosotros somos coayudantes. Si es correcto. Entonces dejamos, compañeras y compañeros regidores integrantes de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal del Nuevo Desarrollo Económico, retiramos este turno para esta ocasión para poderle hacer llegar las observaciones correspondientes a la Comisión Coayudante, que es la que preside el síndico, que es la Comisión Edilicia de Reglamentos, Juntos Constitucionales, Administración y Planeación, Clip y Tardío. ¿Pero para antes? Yo consideraría que se aprobara. Es un tema meramente de forma lo que yo veo en el dictamen. Es una propuesta, si no, que se retire y se vote en el proceso. ¿Someto a su consideración compañeros integrantes de la Comisión Edilicia? ¿Qué piensa? ¿La podemos votar? ¿Es cosa que se puede hacer? Ah, usted también es de... ¿Pero es de puntos constitucionales? ¿Pero es de puntos constitucionales de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico, les pregunto si aprueba el proyecto de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. El proyecto del dictamen que nos hace llegar la comisión convocante del punto número de los puntos 33 y 38 correspondientes a la iniciativa del regidor Juan Carlos Villarreal. Les pido, por favor, hagan manifestación de su aprobación. Aprobado por mayoría. ¿No había aprobado? ¿Les ha tirado su voto? ¿Les ha tirado su voto? ¿Les ha tirado su voto? ¿Nomás eran ustedes? ¿Nomás faltaban ustedes? ¿Ya lo aprobé a mí? Presidenta, le informo que se aprueba por mayoría el dictamen presentado por la Comisión Edilicia de Reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación de la iniciativa. El turno 33 y 38. Señoras y regidores, este, bueno, ¿qué es el número 8, por favor, secretario? Como lo ordena la regidora presidenta, pasando al punto número 8, es que hace referencia a asuntos varios. Regidoras, regidores, no sé si tengan algún asunto varios que atender dentro de la Comisión Edilicia de Fomento Artesanal. Bueno, no más, presidente, tal vez porque en el momento en el que me incorporé a la sesión, estaban diciendo... Gracias, señoras y señores. Gracias, señoras y señores. Regidoras, el informe, que no existe ninguna punta para el tratado. Bien, para dar seguimiento entonces al último punto de orden del día, me gustaría dejar abierta la próxima fecha para la sesión de la Comisión. Y damos por clausurada, si no hay más asuntos que tratar, la presente sesión, la quinta sesión, siendo la una de la tarde con 55 minutos del lunes 21 de febrero del 2022. Muchísimas gracias. Gracias.